Vamos a comenzar con la grabación y le pido el favor a mi querida madre que me confirme si ya se está compartiendo las diapositivas. Sí, hija, ya. Perfecto. Bueno, como les contábamos, la noche de hoy les vamos a compartir la oportunidad, la oportunidad que nos va a brindar a cada uno de nosotros alcanzar esa tan deseada libertad financiera. Ahora, estos gracias a que van a conocer el plan de negocios Atomy, que es verdaderamente la revolución del mercado en red sobre plataforma. Antes de comenzar a hablar un poco acerca de la compañía, de su fundador, de las estrategias que implementa Atomy, les quiero mostrar la esencia de lo que somos nosotros, la esencia de cada uno de los que trabajamos con Atomy. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y servir con humildad. Este lema que ustedes ven en pantalla, el lema de nuestra compañía, es la esencia y lo que es cada uno de nosotros, los atomianos, los que trabajamos y somos líderes con este gran emprendimiento. Desde aquí podemos darnos cuenta, a simple vista, que Atomy se enfoca única y exclusivamente en el éxito de sus socios. Y en el video institucional que acabamos de ver, también lo apreciamos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la presentación de nuestra compañía. Atomy fue fundada en el año 2009 en Corea del Sur y es una compañía en plena expansión global, con un sistema de mercadeo en red, de plataforma, que distribuye nada más y nada menos que productos premium. Es decir, los mejores productos del mundo, oíganlo bien, los mejores, al menor precio posible. Siendo nosotros pioneros bajo este concepto único en comercio online. En pantalla, mano derecha de pantalla, tenemos a nuestro querido presidente y fundador, para que vean la visión o la grandeza de este negocio, vamos a tocar algunos aspectos de su hoja de vida, solamente algunos. En el 92, este gran visionario inicia el Network Marketing en Australia. En el 95, comienza su propio negocio con un gran éxito. En el 99, recibe ya un premio Platinum Award por Network Marketing en su país, Corea del Sur, y adicionalmente ese mismo año se convierte en el primer presidente del Club de Líderes de Network Marketing en Corea. Para el año 2000, Hangil Park empieza un negocio supremamente visionario, un negocio en línea llamado en ese momento iancorea.com, con aproximadamente 100.000 productos en línea. Si retrocedemos, aunque en el año 2000 ya existía el internet y ya existían personas y hogares que se podían conectar y colgar a la red, como decimos acá, no había la conectividad y la facilidad de conectarnos como la tenemos ahorita. Por eso, Hangil Park, desafortunadamente con este negocio allá en Corea, no pudo sobrevivir por el tiempo, fracasó. Este negocio, para que tengamos una idea, era el homólogo en ese momento de lo que es Amazon o Alibaba, es decir, dependía 100% del internet y que las personas supieran manejar el internet y ese tipo de plataformas. Es decir, en el año 2000, cuando fracasó con esta gran empresa, no era porque le faltara visión, era porque desafortunadamente le sobraba visión para el momento en que vivía la época, el momento que estaba viviendo en ese instante de la época. En el 2013 se convierte en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencia de Alimentos y en el 2015 inicia como vicepresidente de la Asociación de Mercadeo en Red en Corea y en el 2019 se convierte en presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea, la KDS. Tenemos grandes respaldos. Dos de ellos es CAERI y Colmar Vienes. El Instituto de Energía Atómica de Corea del Sur, CAERI, con tecnologías patentadas para que nos hagamos una idea de qué es CAERI o la magnitud de CAERI, es el homólogo de la NASA en Estados Unidos. En CAERI se manejan tecnologías grandísimas, tan grandes, que únicamente se pueden comparar con el Instituto de la NASA. Colmar Vienes, por otro lado, es una de las empresas más grandes también de este país y es especialista en tecnología y en producción. Básicamente se enfoca en productos de belleza y salud. Colmar Vienes. Entonces vamos a ver cómo entra a jugar aquí, qué papel entra a jugar Atomica. Resulta que en CAERI, el instituto que decíamos, que es el homólogo de la NASA, va a hacer todas las investigaciones de los componentes de los productos marca Atomica. Esas investigaciones con tecnología patentada son pasadas luego a Colmar Vienes y Colmar ya hace todo el tema de producción. Recordemos que esa empresa es especialista en tecnología de producción. Ya cuando tenemos ese producto final, es pasado a Atomica para que sea distribuido a nivel mundial bajo su tienda virtual. Ahora, ¿qué clase de productos manejamos nosotros? Resulta que manejamos todos los productos que sí o sí tenemos que utilizar a diario. Indiscutiblemente. Tenemos en total cinco líneas. Cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. Donde vas a encontrar suplementos alimenticios maravillosos, hasta pastas dentales, cepillos de dientes, kit de belleza. Mejor dicho, los productos con los que ya nos encontramos familiarizados. A una calidad absoluta y un precio absoluto. Esta premisa o filosofía de producto la tienen cada uno de los productos marca Atomica. Es decir, una calidad absoluta, la calidad más alta del mercado. Recuerda que te dije que manejamos productos premium, los mejores del mundo. Y bajo esta premisa de calidad absoluta manejamos un precio absoluto. Es decir, teniendo en cuenta la calidad tan alta de nuestros productos, el precio de ellos, de cada uno de ellos va a ser el menor del mercado. El menor motivo. Esto es gracias, o sea, gracias a dos grandes estrategias que tiene la compañía. La estrategia Yes, Yes y la estrategia Must Dish. Vamos a hablar acerca de la primera. Global Sourcing, Global Sales. Es una estrategia que le permite expandirse globalmente a Atomica a través de todo el mundo. Con un estándar de calidad absoluta a un precio absoluto. Entonces, ella adquiere, gracias a esa estrategia, los mejores productos del mundo. Y lo que hace es distribuirlos bajo la marca Atomi en su red de distribución, en su plataforma. En pantalla tenemos cuatro ejemplos bastante sencillos. Pasta dental de Corea, aceite de aguacate de México, complejo B de Estados Unidos y el café negro arábico, que es una maravillosa combinación del café brasilero y nuestro amado café colombiano. Como vemos en pantalla también, Atomi no solamente viene a impulsar con esta plataforma y con la venta de estos productos, la economía únicamente de Corea del Sur, que es de donde viene la compañía, obviamente. Sino que adicionalmente, adquiriendo los mejores productos de todas partes del mundo y haciéndolos visibles en la red de distribución global que tiene esta compañía, impulsa las economías de cada uno de nuestros países. Miren esta maravilla. Segunda estrategia, estrategia Mastish. Mastish es la combinación de dos palabras en inglés. Mash, que significa público, y tish, que significa prestigio. Entonces, básicamente lo que nos dice esa estrategia es que es el prestigio entregado a las masas, al público en común, a ti, a mí, a cada uno de nuestros hogares. Atomi ofrece los mejores productos del mundo al mejor precio posible, un precio asequible. Esta filosofía corresponde al más preciado deseo de los consumidores, consumir lo mejor de todas partes del mundo. ¡Qué maravilla! Y representa para Atomi esta premisa, la garantía de su éxito. Atomi también va acorde o a la vanguardia de todas las tendencias. En este momento se nos avecinó por tema de pandemia, se adelantó todo lo que era la ola digital, la era sin contacto. En Atomi tenemos una aplicación que puedes descargar desde cualquier dispositivo móvil. Tenemos una plataforma maravillosa, es una herramienta magnífica, que cada día aprendemos más y más de ella, donde puedes tener la gestión de tu negocio, una gestión total. Y adicionalmente, dentro de esta plataforma tienes un CH Atomi, es decir, un canal de capacitación. Oiga, qué chévere, tu propio canal de capacitación en tu plataforma para que hables con más propiedad acerca de tu negocio. Es decir, en Atomi tienes todas las herramientas, Atomi está a un clic de ti. ¿Por qué las personas que me están escuchando esta noche por primera vez, tú que hoy te llamó la atención, te pasaron el enlace para que ingresaras a esta conferencia, por qué comenzar con Atomi? Resulta que Atomi rompe absolutamente todos los candados de las empresas que conocemos tradicionalmente, las empresas de mercadeo en red, ya que aquí no tenemos costo de inscripción, la membresía es totalmente gratuita, no tenemos cuotas ni mensuales ni anuales, no tenemos cargos adicionales por compras en línea. Y lo más interesante de todo, no tenemos compras mensuales obligatorias, ni mensuales, ni semanales, ni quincenales, no tenemos compras obligatorias. Lo que quiere decir que tú aquí compras lo que necesites, lo que tú desees en el tiempo que tú dispongas. Es decir, cuando compramos por deseo y sin obligación, desarrollamos un negocio para toda la vida, pensemos en las marcas más grandes del mundo, cómo crecieron, porque sus productos les gustaban a la gente y empezaron a comercializarse y así empezaron a expandirse globalmente. Eso es Atomi. Atomi te da la oportunidad de adquirir los mejores productos del mundo a un precio asequible y te dice, mira, te regalo la plataforma, te regalo la membresía, tu plataforma, tu propia membresía, tu tienda virtual, para que adquieras lo mejor del mundo. Realmente, este negocio es el negocio del futuro. Ahora, también estamos, te digo, en plena expansión global. Como decía una de nuestras primeras láminas, lo que significa que somos pioneros globales, los pioneros mundiales. Hace poquito, con la apertura del Reino Unido, dimos la gran apertura a todo lo que era Europa. En el caso de Latinoamérica, únicamente hasta la fecha de hoy nos encontramos en México y en Colombia, lo que significa que si me escuchas desde Ecuador, desde Chile, de Argentina, de Brasil, desde Perú, Costa Rica, etcétera, etcétera. Mira, te digo, tienes la gran oportunidad de ser pionero en tu país y entregar esta gran bendición, no solamente a tu entorno, sino a tu país entero y al mundo, porque aún faltan muchos mercados por aperturar, no solamente al mercado latino. Entonces, aparte de todos los beneficios que te he dicho anteriormente, tienes la oportunidad de ser pionero mundial. Entrando ya en materia de lo que es el plan de compensación, vamos a hablar de nuestro sistema binario. Resulta que Atomy se maneja a través de un binario, como ya lo decía. Lo que quiere decir que tú, cuando te inscribes, cuando hablas con la persona que te invitó esta noche y le dices, sí, fulanito, fulanita, me quiero inscribir, tú en ese momento solamente vas a poder inscribir directamente, debajo tuyo, a dos personas. Una en tu lado izquierdo y otra en tu lado derecho. Uy, Alejandra, si yo tengo más personas por inscribir e interesadas en trabajar conmigo, no puedo trabajar con nadie más, pero por supuesto que sí puedes. Esas personas que tienes por inscribir adicionalmente, las vas a agregar debajo de estas dos primeritas, lo que significa que vamos a hacer una cadena de aquí para abajo. Y cada una de las personas que estén debajo tuyo, independiente si las trajiste tú o no las trajiste tú, te van a contar a ti para tu comisión única y exclusivamente por el hecho de que están debajo tuyo, que pertenecen a alguna de tus organizaciones, independientemente del nivel, lo que significa que nosotros tenemos niveles ilimitados. No interesa cuántas personas tengas, no interesa en qué nivel lo tengas. Lo importante es que esas personas quieran trabajar contigo o quieran consumir nada más el producto, que se quieran afiliar como consumidores para adquirir el beneficio de esos maravillosos productos. Y adicionalmente, este binario también es mundial, lo que quiere decir que podemos crear equipos de trabajo en todas partes del mundo, en donde se encuentre Atom o en donde estemos en proceso de preapertura. Y ya te dije que somos binarios mundiales, es decir, tenemos un campo bastante grande y un mercado bastante grande por abarca. Continuamos. ¿Cómo vamos a empezar a comisionar o cómo nos va a empezar a calificar la compañía para los diferentes rangos de comisión? Esto va a ser gracias a algo que se llama puntos de valor o PV. Los puntos de valor es el puntaje específico que Casa Matriz, es decir, allá Atomi en Corea del Sur, le signa a cada uno de los productos. En pantalla tenemos tres ejemplos. Los tres ejemplos pertenecientes a nuestra línea de belleza. El de Fein con 57.200 puntos, la mascarilla diaria 3.800 y el Atomi Absolute con 130.000 puntos de valor. Cabe resaltar que este puntaje de valor no tiene nada que ver con el precio. Como estamos hablando de un negocio global, no podemos decir, mira, un punto de valor equivale a un dólar, un peso colombiano, un peso mexicano. Entonces, el punto de valor, como ya lo decía, se asignia en Casa Matriz y no tiene nada que ver con el precio. El precio de cada uno de los productos sí puede variar un poco dependiendo del país. Esto depende del cambio de moneda, de las políticas de tu país, de los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Vamos a hablar de aquí en adelante de puntos de valor. Y tenemos dos clases de puntos de valor. Los puntos de valor personal y los puntos de valor grupal. Los puntos de valor personal son los puntos que tú vas a realizar gracias a tus compras en tu propia tienda, en tu propia tienda virtual. Es decir, con tu ID. Esos puntos se van a ir acumulando con cada una de las compras que tú hagas. Lo que quiere decir que tú realizas el día de hoy, en agosto, una compra. En septiembre, por costo de la vida, cuestiones de, digamos, cuestiones externas, etcétera, etcétera. No pudiste realizar una compra. No pasa nada. En octubre vuelves a realizar tu compra, tu segunda compra. Esa compra que tú realizaste o el negocio, la compra que tú vas a realizar en octubre, se acumula ese puntaje de valor de cada una de ellas. Importante. Ese puntaje no genera comisión por sí sola. Atom es un negocio que no discrimina a nadie. Lo que significa que tú, si quieres ser únicamente consumidor, bienvenido, bienvenida seas. Tienes la oportunidad de adquirir los productos a precio de miembro. Pero únicamente por consumir, sin realizar tus dos organizaciones y las condiciones que vamos a hablar próximamente, no vas a generar comisión. Tienes la oportunidad de adquirir los mejores productos a precio de miembro. Pero no vas a recibir comisión únicamente, solamente por consumir. Tienes que desarrollar tus dos organizaciones. Como ya lo decía, se acumulan en todas las compras y lo más interesante es el puntaje de valor personal. Nunca se te va a eliminar. Es decir, la membresía no va a esperar. Listo. Continuamos. Puntos de valor grupal. Los puntos de valor grupal, como su nombre lo dice, es el puntaje que realiza cada una de tus organizaciones, ya sea el equipo izquierdo o el equipo derecho. Como decía anteriormente, no importa el número de personas que tengas, no importa en qué nivel se encuentran. Lo importante es, ¿alguien te consumió? Bueno, eso te va a apuntar a ti. Es decir, las compras es un grupo ilimitado. Las compras de todo el grupo izquierdo y todo el grupo derecho se van a sumar respectivamente. Se suman todas las compras del grupo y no se van a eliminar hasta que te paguen al menos una comisión por ellos. Es decir, si tú acabas el mes y no cumpliste la condición para que te paguen la comisión, no alcanzaron el puntaje de valor grupal, no te preocupes. Atomi no te devuelve los marcadores a cero hasta que no generes al menos una comisión por ese puntaje que están realizando tus equipos. Ahora, aquí tenemos únicamente dos formas de ganar. Dos formas sencillas que vamos a ver esta noche. La primera es la comisión general. La comisión general vamos a tener que cumplir dos requisitos para tener acceso a cada uno de los valores de comisión que les voy a mostrar a continuación. Primer requisito, puntos de valor personal. Yo tengo que tener un mínimo de puntaje de valor de 10.000 puntos de valor. Alejandra, tú me dijiste que yo podía consumir en el momento que yo despusiera lo que yo quisiera. Efectivamente. Consumes lo que tú quieras. ¿Quieres consumir solamente productos para tu hogar? Bienvenido. ¿Quieres consumir productos para tu cuidado personal? También. ¿Quieres probar los productos de belleza? Qué bendición, porque son maravillosos. El caso es que para tú poder ganar por tus organizaciones, tenemos que activarnos mínimo con 10.000 puntos de valor. Porque si estamos recomendando un producto, si estamos en una red de consumo, ¿cómo vamos a recomendar el producto si no lo hemos probado? Bueno, entonces ahí se está como difícil. Primero, 10.000 puntos de valor, tu puntaje personal. Tu organización izquierda y la derecha tienen que cumplir con un mínimo de 300.000 y 300.000 puntos de valor. Pero recordemos que este puntaje de valor no tiene nada que ver con el precio. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. 300.000 y 300.000. Ya aquí tengo una comisión, o soy apta para generar una comisión, de 20 dólares. 20 dólares no le cambian a nadie la vida. Pero si te digo que te los puedes ganar 4 o 5 veces a la semana, ¿sería diferente? Vamos por el ejemplo. Yo, el día de hoy, hice mi compra. 10.000 puntos de valor, supongo que la siguiente semana, mi equipo izquierdo y mi equipo de derecho cumplió la primera comisión, la primera condición, perdón. 300.000 y 300.000. Ya aquí soy apta para generar 20 dólares. Digamos que eso pasó el lunes de la siguiente semana. Para el martes, los marcadores volvieron a cero. De mis equipos. Pero miren mi puntaje personal. Recuerden que ese no se elimina. Ese se mantiene. Digamos que para el próximo miércoles, los puntos se fueron acumulando, se fueron acumulando. Otras personas fueron comprando. Esto es una bola de nidia que sigue creciendo. Cosa impresionante. Entró mucha gente en la organización. Y empezaron a comprar de una vez porque les dio curiosidad a probar los productos de una vez. Volví a cumplir la condición. 300.000 y 300.000 puntos de valor. Ya aquí, en una semana, ya genero dos comisiones. La del lunes y la del miércoles. En una semana ya cumplí con las condiciones necesarias para ganarme 20 dólares dos veces. Lo que quiere decir que si tú al mes, supongamos que no son dos, tres, cuatro veces, sino son 10 veces al mes que tus equipos cumplen esta condición, ya estamos hablando de 200 dólares. Si son 20 veces al mes, son 400 dólares. Esto puede ocurrir cuantas veces tus equipos realicen este movimiento. Y ojo, muy importante. Recuerden que yo no pasé de 10.000 puntos de valor. Supongamos que yo me mantuve ahí. Si tú te quieres quedar ahí, perfecto. Pero como te vas a enamorar de los productos y vas a necesitar seguir consumiéndolos porque no vas a ver si no va a tomar de aquí en adelante, pues va a llegar un momento en que ya tienes un acumulado de puntaje personal de 300.000 puntos de valor. Tus equipos realizan exactamente el mismo movimiento. 300 y 300.000, 300.000 y 300.000. Ya automáticamente la comisión se triplica, vuelve y juega. Cuántas veces tus equipos realicen estos movimientos, tú te puedes ganar 60 dólares. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces al mes las veces que tus equipos realicen estos movimientos. Sigo creciendo, mis equipos siguen creciendo, sigo acumulando puntaje en el momento que yo dispongo, en el momento que yo quiera. Pero sigo consumiendo porque yo estoy enamorado y enamorada de Atomy. Ya llegó un punto en que tengo 700.000 puntos de valor en mi ID personal. Mi equipo izquierdo y mi equipo derecho también tienen ese mismo valor, 700.000 y 700.000. Automáticamente la comisión aumenta a 120 dólares, cómo los puedo ganar, cuántas veces mis equipos realicen este movimiento. Sigo creciendo, sigo acumulando puntaje y mis equipos también siguen creciendo de forma exponencial porque Atomy crece así y se van a dar cuenta. Tengo un puntaje personal de 1.500.000, mis equipos, esto es un equilibrio, tienen 1.500.000 y 1.500.000 también en cada uno de los equipos. Automáticamente genera 240 dólares, cuántas veces se quiere ganar 240 dólares en la semana. Ya desde aquí comienza a ser una bendición para cada uno de nosotros. Cuando llegamos a 2.400.000 en puntaje de valor personal, va a pasar algo supremamente interesante que les aseguro no pasa en ninguna otra compañía. Cuando llego a ese monto que voy acumulando en el tiempo que yo dispongo con cada una de las compras que yo vaya a realizar porque se van acumulando ese puntaje, la compañía me va a decir, esto Aleja, mira, ya no es necesario que consumas más bajo tu ID personal. Porque llegaste al límite de puntos de valor personal que necesitas de aquí en adelante para comisionar todo lo que te hace falta. No necesitas más puntaje de valor personal, lo que significa que las compras necesarias de mi hogar, las que sí o sí tengo que realizar yo, las voy a realizar en el ID de alguno de mis líderes o alguien que yo quiera apalancar, que yo quiera ayudar, para que ese puntaje le ayude a esa persona en específico y de ahí para arriba a todas las personas que se encuentran activadas en mi compañía. Es decir, eso es una cadena de colaboración. Aquí en Atomi realmente existe apalancamiento en los equipos de trabajo y lo vemos con este ejemplo. Mis equipos, 2.400.000 y 2.400.000, la comisión aumenta a 360 dólares. Mismo puntaje personal, ya se van a dar cuenta que se mantiene. En este caso ya me enfoco solamente en mis organizaciones. No tengo que estroquearme de productos, no tengo que estresarme por compras, no. Voy creciendo en el tiempo que yo disponga. Eso únicamente depende de ti. Mis equipos, la organización izquierda y la derecha, tiene un total acumulado. Toda la organización, independientemente de cuántas personas tengas, si las trajiste tú o no las trajiste tú, de 6 millones y 6 millones de puntos de valor. Automáticamente la comisión aumenta a 600 dólares. Sigo creciendo, sigue acumulando ese puntaje. Mis equipos y mis líderes también siguen creciendo conmigo. Llego a un punto en que mis organizaciones hacen 20 millones de puntos de valor y 20 millones de puntos de valor. Automáticamente soy apta o apto para generar mil dólares. Y llegamos al top cuando mis equipos hacen 50 millones y 50 millones en cada uno de los equipos respectivamente. Ya automáticamente generó mil doscientos dólares. Puntaje personal, el mismo. Dos millones cuatrocientos. Les dije que eso no iba a cambiar. Aquí en Atomi tenemos las mismas oportunidades. ¿Qué significa esto? Si tú ingresaste hace cinco años, ingresaste hace apenas unos meses y hoy decides decirle sí y vas a comenzar a trabajar con este gran equipo, te digo, mira, todos, absolutamente todos tenemos las mismas oportunidades. Esto se debe a una gran estrategia que implementó la compañía. En la comisión que les mostré anteriormente, la comisión general, tenemos un límite de ganancias mensuales de hasta 50 mil dólares. Lo que significa o lo que le permite a Atomi no cambiar ni un punto ni una coma de su plan de compensación. Por lo tanto, todos jugamos con las mismas reglas. Absolutamente todos. Continuamos con la segunda forma de ganar. Son los niveles de maestría que realmente es el acompañamiento de cada uno de nosotros hacia nuestro propio camino al éxito. Si recuerdan el lema, la última frase del lema era servir con humildad. Aquí yo en Atomi necesito quitarme mis zapatos o como decimos en Colombia, mis chucatos para colocarme los zapatos de mis líderes. Si nosotros no apoyamos y no apalancamos a nuestros líderes y ayudamos a conseguir sus propios éxitos, su éxito personal, no vamos a alcanzar jamás nuestro propio éxito personal. Y los niveles de maestría es el gran ejemplo, es el vivido ejemplo de lo que les acabo de decir. Vamos a hablar a profundidad de los dos primeros niveles. Ya entendiendo estos dos primeros niveles, del tercero hasta el séptimo, se van a dar cuenta que es exactamente la misma dinámica. Comenzamos. Sales Master. Para yo ser un Sales Master, tengo que cumplir también dos condiciones. Puntos de valor personal, puntos de valor grupal. En mi ID personal tengo que tener un acumulado mínimo de 700 mil puntos de valor. Y mis organizaciones, el equipo izquierdo y el derecho, tienen que tener un mínimo de 2 millones 500 en puntaje de valor grupal. Recordemos que en comisión general, la compañía no nos coloca un límite de tiempo para cumplir cada uno de los requisitos de los escalafones. Es decir, mis equipos podrían ir acumulando, 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 para que se cumplieran los requisitos específicos. Aquí, para hacer un Sales Master y en cada uno de los 7 niveles de maestría, se iba a aparecer algo que se llama ciclos de desafío. Es decir, yo tengo dos oportunidades en el mes para convertirme en cada uno de los niveles de maestros. Del primero al 15 y del 16 a fin de mes. Los ingresos mensuales aproximados de un Sales Master cocinen entre 2 mil dólares. Y adicionalmente, la primera vez que yo me posiciono en esta maestría, la compañía me va a dar dos sets de Defend. Y un set de Cuatro Pasos Cuidado Nocturno. Ambos productos o ambos sets pertenecen a nuestra línea de belleza. Estos premios, estos incentivos, sí van a variar dependiendo de la disponibilidad de producto que tenga cada uno de los países. Y es muy importante recalcarlo. Segunda maestría, Diamond Master o Maestro Diamante. Para yo convertirme en un Diamond Master, vuelvo y juega, hay una condición de puntos de valor personal. Necesito tener un mínimo de 1.500.000 de puntos de valor personal que los fui acumulando con cada una de las compras que yo realice en el momento que yo quise, que yo dispuse. Pero la condición de mis equipos aquí ya cambia y de aquí en adelante va a ser exactamente la misma, la misma dinámica. Para yo sí de convertirme en un Diamond Master, la segunda condición es que cada una de mis organizaciones mínimo en el equipo izquierdo tenga dos Sells Master. Y mínimo en el equipo derecho tenga dos Sells Master. ¿En qué nivel? Eso no interesa. Lo importante es que en cada uno de los equipos mínimo tenga dos. Vuelvo y juega, ciclo de desafío del 1 al 15, del 16 al fin de mes. Los ingresos mensuales aproximados de un Diamond Master oscilan entre 4.000 dólares y nuevamente me regalan o me dan un premio de incentivo la primera vez que yo alcanzo la maestría de Diamond Master. Me vuelven a repetir el bono en producto y adicionalmente me dan un iPad, una herramienta para que yo siga creciendo en mi negocio. Como les decía, a partir de Diamond Master, de la tercera a la séptima, son exactamente la misma dinámica y vamos a ver el porqué. A partir de Sharon Rose Master, maestro rosa de Sharon, voy a necesitar el límite de puntos de valor personal que me va a exigir a dos millones cuatrocientos. Estar dos millones cuatrocientos, Royal dos millones cuatrocientos y lo mismo para Crohn y para Imperia. No necesito más puntos de valor personal, no necesito preocuparme por mi puntaje personal. ¿Qué voy a hacer entonces? Enfocarme única y exclusivamente en hacer crecer mis líderes, en que mis líderes suban a las siguientes maestrías, escalafonen conmigo, suban esta escalera junto a mí. Por lo tanto, para ser un Sharon Rose Master, yo necesito que esos cuatro Sells Master se me conviertan en Diamond. Súmano en la maestría en donde yo me encuentro. Para ser Star, necesito que esos Diamond se conviertan en Sharon. Royal, necesito que esos Sharon se conviertan en Star. Crohn Master, necesito que esos Star se conviertan en Royal. y nuestro tan deseado Imperial Master, necesito que esos Royal se me conviertan en Crohn. Alcancen el siguiente escalafón de maestría que estén pegaditos a mí, que crezcan conmigo. También en cada uno de los niveles restantes, del tercero al séptimo, se entregan nuevamente premios e incentivos la primera vez que yo alcanzo cada una de las diferentes maestrías. La diferencia de Sells y Diamond con la Sharon de ahí en adelante, es que ya no me van a entregar productos, ya me van a entregar dinero en efectivo, me van a entregar viajes para ir con mi pareja o mi familia, carros de lujo, secretaria, chofer, oficina, etcétera, etcétera. Y a continuación les voy a hablar acerca de otro gran premio que se entrega en Imperial Master específicamente. Pero antes de eso, les comento que los ingresos mensuales desde Sharon Rose Master hasta Imperial Master oscilan aproximadamente entre los 10 mil a los 50 mil dólares. Pero tenemos testimonios de Star y de Royal que por los 50 mil dólares pasaron hace muchísimo tiempo y muchísimo, muchísimo. Ni siquiera Imperial en Royal. Como les decía, uno de los incentivos o premios, la primera vez que tú llegas a ser un Imperial Master, es decir, a que te llegas a posicionar en la última maestría, es como vemos en pantalla, un millón de dólares en un montacarga dentro de esa cajita de cristal que ustedes ven. Ok, esas cuatro imágenes que aparecen en esta diapositiva son cuatro imágenes de cuatro premiaciones diferentes de Imperial Master de los ocho que hay actualmente en todo el mundo. Cuatro personas que nos dicen que alcanzar la libertad financiera en Atomys es posible y que nos aseguran que el mejor vehículo para alcanzarla se llama Atomys. Este negocio es heredable hasta por tres generaciones, lo que significa que aparte de todos los beneficios que vengo nombrando, ya sé, desde que empecé la conferencia, tú puedes heredar esta gran bendición, como lo dijo mi mamá al principio, a tus hijos y a tus nietos. Tres generaciones enteras se van a beneficiar de Atomys, de las riquezas que genera este gran negocio. Ahora, si tú dices, quiero comenzar, hay algo que me movió el corazón, me llamó la atención, sí siento que deba iniciar este negocio, pero no sé cómo hacerlo. Como decimos acá en Colombia, hay una loca interna que te dice, oye, ¿tú cómo lo vas a hacer? Tenemos un sistema de éxito maravilloso que le permite a cada una de las personas, independientemente de su condición financiera, su situación familiar, cualquier situación en la que te encuentres, cualquier situación X, te va a permitir tener éxito. Nuestro sistema ha sido comprobado y recontra, comprobado, independientemente de nuestras habilidades, capacidades y diferentes situaciones, puedes tener éxito acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Determinación, constancia y disciplina. Únicamente necesitamos eso de ti, porque ni siquiera tienes que invertir dinero. Dinero no, pero tu tiempo sí. Contamos con centros de educación, Corea Tours, Academias del Éxito, One Day Seminar, conferencias diarias, capacitaciones diarias y adicionalmente una sinergia de corazón es maravillosa. Un equipo que no te va a dejar solo, no te va a dejar solo. La decisión la debes tomar, eres tú. La determinación únicamente puede venir de ti, pero si le dices sí, créeme que jamás vas a estar solo o jamás vas a estar sola. Tienes un equipo grandísimo apoyándote y colaborándote en todo el proceso de aprendizaje, porque este es un proceso de aprendizaje en donde todos, cada uno de nosotros estamos aprendiendo día a día. Ya sin mucho que decir, es hora de tomar decisiones. Si nosotros no tomamos una decisión y no llevamos esa decisión a que se convierta a una acción, no podemos esperar cambios en nuestra vida. Analicemos cómo es nuestra vida actual, cómo es nuestra situación. Nos gusta o hay cosas que queremos cambiar o de pronto quisiéramos cambiar más del 50% de nuestra situación actual. Es así de pronto. Si nosotros no generamos una acción y antes de eso una decisión, no esperemos que dentro de 10 o menos unos tiempos, 5 años, estemos viviendo una situación diferente. Entonces, la pregunta es, ¿deseas seguir como un consumidor tradicional o te quieres convertir en un consumidor inteligente? Porque te estamos diciendo, mira, tenemos productos de consumo masivo. Lo mismo que consumes siempre, solamente que con diferente marca y de mejor calidad. Y adicionalmente, convertirte aquí en Atomic en un empresario triunfado. Agradezco muchísimo a todas las personas que se quedaron hasta el final, a las 32 personas en sala. Vamos a dejar de compartir pantalla y voy a habilitar la sala para responder cada una de sus preguntas y dudas. Sabemos que al principio es demasiada información y no vamos a entender todo el negocio en su totalidad. Aunque es un negocio sencillo, por como es mucha información, pues no entendemos todo la primera vez. No se preocupen, para eso estamos para colaborarles. ¿Listo? Entonces, de forma organizada. Gracias. Gracias.